Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas llorona que la virgen te creí Hermoso huipil llevabas llorona que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 de un campo nirio Ay de mi llorona 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 de un campo nirio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona lo sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo No sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay de mi llorona 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 llévame al río Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso llorona porque me muero de frío Los besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí El último de mi madre llorona y el primero que te di El último de mi madre llorona y el primero que te di Amor 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 Gracias.